Una noticia que les voy a dar importante, a los que cogen dinero prestado, a los que deben, que son muchos, son muchos los que deben, y son muchos los que cogen dinero prestado, a los que andan detrás de algún préstamo, a los que quieren adquirir una vivienda, a los que quieren adquirir un solar, a los que quieren un préstamo para reparar una vivienda que tienen y que tienen que repararle a algún área, a los que buscan un préstamo para capitalizar un negocio, les voy a dar una noticia, a todos ellos, que les voy a decir la verdad, son muchos. El Banco Central redujo por tercera ocasión su tasa de política monetaria, la bajó a un 6.25% anual. Escuchen bien, el Banco Central de la República Dominicana anunció hoy, hoy, su tercera disminución consecutiva de la tasa de interés de política monetaria, reduciéndola de 6.50% a 6.25% anual, gracias a la moderación de los precios de los productos, alimentos, y la mejoría económica de los países más avanzados. La máxima autoridad monetaria indicó que la decisión fue tomada en una reunión de política monetaria de octubre de 2024, es decir, en el mes recién pasado, en la que se ponderó rebajar los 25 puntos básicos. ¿Por qué le estoy diciendo eso? El Banco, así mismo, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez pasa de 7 a 6.75% anual. Escuchen bien. Mientras el Banco Central reduce su tasa de política monetaria hasta 6.25%, en los bancos los intereses están a un 14%. Usted, ¿cómo diablo engancha el sistema financiero y el organismo regulador que es el Banco Central con la tasa de interés que tienen los bancos que debieran reducirla en la misma proporción o algo más en que lo baja el Banco Central? Si usted coge un préstamo ahora mismo, escuchen bien, si usted coge un préstamo a 10 años, un apartamento en Monca vale 5 millones de lo más barato. Suponiendo que usted tenga un millón de pesos, usted avanza el millón y debe 4 millones. ¿Usted sabe cuánto es el pagarés? El pagarés, perdón, por 4 millones de pesos, alrededor de 70 mil pesos mensual. si usted coge un préstamo a 10 años. ¿Usted escuchó bien? Si usted abona un millón, que usted juntó pasando todos los insabores del mundo, y coge un préstamo de 4 millones, usted deberá pagar mensual entre 70 y 75 mil pesos si coge un préstamo a 10 años. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién en este país, en este pueblo, gana 70 o 75 mil pesos mensual? ¿Qué le permita? Estamos hablando de 75 mil pesos, tiene que ganar 150 mil, porque 75 mil se van ahí en el pagarés si lo coge a 10 años. Entonces, ¿para qué es que el Banco Central baja esa tasa? Si eso no impacta en el consumidor, lo cual es el propósito de la economía, el propósito del gobierno a través del mecanismo regulador que es el Banco Central. Pero no vale la pena hacer ese esfuerzo, hacer ese sacrificio, presionar hacia la baja cuando nadie se corresponde con la baja. ¿Entendieron? ¿Por qué es que es tan difícil ahora adquirir un apartamento, adquirir una reparación, un préstamo para una casa? Porque si usted va a pagar el 14%, usted está bien jodido. Por ejemplo, aquí tengo yo en el frente tres muchachos jóvenes. Yo no voy a decir cuánto ganan, pero no califican para un préstamo ni de un millón. Y ya están casados una parte. Tienen que vivir en una casita alquilada sin esperanza de coger un préstamo para comprar una casa. Entonces, ¿qué pareja joven que se casa puede meterse en un préstamo de cuatro millones de pesos si va a pagar mensual 75, 80 mil pesos? No va a calificar nunca para adquirir una vivienda. Eso es lo que tiene que saberse desde el poder para entonces ver cómo se hacen las cosas. ¿Entendieron? Por eso es que no impacta, aunque el Banco Central produjo la baja, eso no impacta en el sistema financiero nacional. Y finalmente, les tengo que decir a ustedes que estamos frente a un gobierno que parecería que no tiene dolientes. no hay cuarto en la calle. La gente va dando gritos. Yo pienso que el presidente lo que está haciendo va borrándolo para soltarlo ahora en diciembre. Está haciendo ese esfuerzo el presidente para soltarlo ahora en diciembre. Porque lo que sí se nota es que no hay dinero en la calle y la gente anda con un cuchillo en la boca viendo a ver cómo logra su propósito. Yo pienso que hacia diciembre tal vez el presidente pueda liberar algunos fondos para que la economía se refresque y los dominicanos celebren su Navidad feliz y contento. Y sobre ese tema vamos a ver lo que viene más adelante porque tenemos la esperanza de que el gobierno flexibilice para que haya más circulantes en toda la República Dominicana.